Momentos de polarización entre grupos parlamentarios difíciles, pero que a final de cuentas solventa algunos de los rezagos más importantes que teníamos. Estamos prácticamente por cerrar todo el paquete vinculado al sistema de acción de transparencia y división de cuentas, ya que aprobamos la penúltima de las leyes que nos faltaba, la de protección de datos personales en posición de supervisión de datos. Pero nos falta todavía la ley de archivo, con lo cual queremos cerrar este ciclo garantizando el derecho a la memoria y la memoria. Ya está el derecho a la información, ya está el derecho a la privacidad, nos falta el derecho a la memoria y el nuevo libro. Sin embargo, también hubo elecciones muy importantes, particularmente todo está vinculado a los temas de seguridad interior y las garantías y derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos. Creo que dos de los temas más políticos en la ley reglamentaria, el artículo 29 constitucional, en donde se generan condiciones para establecer un estado de excepción. Y se cierra de manera muy lamentable el ciclo con la reforma de ayer al código de justicia militar, donde contraviniendo la constitución se establece que el ejército podrá intervenir en la vida de civiles. Y hacen, en términos de llamadas telefónicas, cualquier tipo de comunicación, escrita, electrónica, telefónica, en lugar de organización en tiempo real, o incluso en la llamada de domicilio. Cuando la constitución es muy clara en el artículo 129, en el sentido de que en tiempos de paz el ejército debe estar en sus propiedades. Y no debe haber ninguna injerencia en los asuntos que comprometen en los derechos de los ciudadanos. Creo que es una religión profunda, que prácticamente se quiso que pasara desapercibida, aunque habrá que ver el enlace, seguramente habrá quien culpe la constitución de esta reforma. Hay otras reformas importantes, la de tortura, aunque quedó pendiente de desaparición forzada. La ley es un parado de claroscuros, donde lamentablemente en el saldo final nos queda pendiente el Sistema Nacional Anticorrupción, el problema de la regulación de la marihuana para uso medicinales, de investigación científica, así como la reducción de las penas al incrementar el gramaje de importación, que iba a beneficiar a muchas personas que requieren de medicamentos y no tienen derivados del cannabis. Llegó tiempo del beneficio de libertad para miles de hombres y particularmente mujeres que están injustamente detenidos en los penales de la guerra. Senador, parece que esto se va a ir hasta agosto. No, el acuerdo es que será en la primera quincena de julio. Esperemos que se cumpla ese acuerdo para que se pueda sobrar el proyecto extraordinario. ¿Después de las elecciones? Sí, después de las elecciones. O sea, no tendremos sistema anticorrupción antes de las elecciones. No, podrán trabajar las comisiones y esperemos que ya esté el dictamen definitivo, pero para poder aprobarlo tendrá que haber un periodo de esterrojía. No hay problema con el plazo.